hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y otro vídeo navideño o para el año nuevo como quieran llamarlo digamos o para las fiestas del fin del año este otro otro look que les traigo esta vez es en tonos plateados digamos y grises tal vez más para las personas que están acostumbradas a utilizar tonos más quería decir tierra no menos digamos coloridos porque el otro vídeo era con colores no más llamativos y no a todos nos gusta tal vez ponernos colores en los ojos entonces traigo esta propuesta para la gente que tal vez a diario o no a diario pero si se hace algún maquillaje este utiliza colores así ya sea colores tierras o sea colores grises plateados y pues yo opté por ponerme un labial más fuerte esta vez pero pueden ponerse un labial color piel o un color no sé un labial color tal vez rosa no sé a mí se me hizo que esta combinación se ve bastante bien con plateado con con este color este vino o cómo decirlo no o color este cereza y pues nada entonces yo espero que les guste este este tutorial que lo disfruten a que me comenten en los buenos en los comentarios obvio y éste no olviden de pasar por mi facebook book y por mi instagram que son corazón mexicano 0508 ahí espero sus comentarios también y pues denle like a estas páginas para que vean mis publicaciones y pues nada espero que ya estén listos para ver este no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.